Y yo sé que con él no te sientes bien No te saca a pasear como antes, hey, yeah Y aquí estoy yo con ganas de robarte un beso Y hacerte beso en exceso Aquí estoy yo con ganas de enamorarte Luego del proceso Así que olvídate de él Que esta noche a tu casa llegaré Para robarte Hoy seré tu amante Y mañana Todo será normal Será una aventurita na' más Y mañana Todo será normal Ya no lo piense más, decídete Esta noche, bebé, te llevaré A un lugar donde nadie va a encontrarte Vas a sentir lo que es un verdadero amante Y mañana Todo será normal Pasaré como un desconocido sin saludarte Y esperaré tu llamada para ir a buscarte Una vez más, una vez más Porque te va a gustar tanto que no lo vas a olvidar Decídete que aquí nadie se va a enterar Y mañana Todo será normal Será una aventurita na' más Y mañana Todo será normal Apuesto que me vuelves a llamar Si por la noche Cuando paso está él contigo Me miras como si quisieras Que cuando él se fuera Ya llegara a tu casa Servirte de abrigo Y aunque tú jamás Deseas estar conmigo ¿Por qué no nos vamos y nos enredamos? Hacemos el amor al escondido Yo sé Con ella no te sientes bien No te hace feliz como antes Y mañana Todo será normal Será una aventurita na' más Y mañana Todo será normal Apuesto que me vuelves a llamar Andy Rivera Representando la nueva era Dicelo caro Movie on the drums Oh, musty Brave Music Brave Music